¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Cómo están cabros? Estamos en un nuevo episodio de Hans y Molybred Si grabo los cachetes de tu vieja Mira el conche de tu madre recién abre el juego Sapo conche de tu madre ¡Upsi! Es colegado feo ¿Quién es este weón hermano? ¿Sobre ese a Chuqui? Es como Chuqui weón PDI Ah weón Ande picado el choro weón Hay un medio aferro aquí Está lleno weón Deja Deja verse de verdad Oye bro Agarraste otra cosa ahí Oye te llega hasta acá adelante Ahí está la carga Ahí está el cargador a ver Bésame It's time to stop It's time to stop Ok No more ¡Esuéltame! ¡Vamos a un lugar más pregado! Espera aquí Lucha greco-romana Superplex Ya ¿Qué hay que hacer aquí? Ah ¿Ona gear? Cache el culiado poderoso Oye mire Hay que hacer lo mismo Oye Pero Al revés ¿O no? A ver si se levanta Claro A ver ¿Te ayudo? Cache Cache ¡Dioses! ¿Cuánta ingeniería weón? ¡Inacap! Ah Hay que traerse el palo Igual Tuve tres meses No hay línea acá Cache Puta Este conchera Me agarró la mano Te agarró la mano Buena ¡Oh! No El palo El palo A ver Es que meter el palo aquí ¿No? Sí Tu duro palo ¿Crees que caiga el mío ahí? Ya me Mira Mira Ayúdame A chuntarle aquí Ya voy Ay yo igual Puta Buena man Maquinón ¿No? No hubiese una buena Para la chunta Mira Mira Me Por Acá Está cortando Con un Cerrucho Cuño Con una mano Abajo Cuño Hola weón Ya me empujan Por Cabra Espera Te estoy ¿Cuánta Empujando Para allá? Hermano Oye Que gente Aquí Oye Mira Feo ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Pero ahí pasó ¿Quién es eso? La detenida señor Sí Pasó Claro Pasan Yo la firma Hoy se metió Otro No puedo De pegarte Estocolmo Mientras más Mientras más ayuda Mejor Mejor Me Me Te ¿Tú no puedo subir yo estoy abajo pero si podes subir anda tal choque me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir que huevo me voy a caer me voy a ir ya encontré esta caja hay que bajar esta hueva subirla y después claro ah claro y ahí subimos más arriba exacto si huevo ya tiene que bajar la hueva primero aprovechar la caja arriba no hay que subirse allá pero echen la caja huevo es torpe culiao mi pierna que hueva que mi pierna hueva hay que andar en skate ahora hay que pedir moneda de los semáforos hay que subirse acá huevo pero que esto hueva no viene ahí se va se me soltó me creció me dieron a men dale 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 no la voy a sacar coche ayúdenme que fuerte lo has roculeado ah pero ahí está ya esperate y ahora hay que bajar esto para subir el techo si o bajemos este y la subir más camino ah también pero es que puta no pero si lo podemos levantar ahí bien huevo ya ahora para el otro lado más arriba arriba en el techo en el techo en el techo pero para donde va ese huevón puta lo voy a banear ah es para allá no en serio si pero acá también hay una hueva para pasar pero no yo creo que es para acá ah no llega está bien estipo estamos jugando divino y ahora no se me diré abajo crece Ah, ¿tú quieres tú decir para saltar para allá? Estos buenos que están allá, pues Ya dale Conchito, ahora me caí Ah, bueno, me lo caí Ayúdenme Uf, que se iba a hacer caer Ayúdenme a buscar Mierda Ya, pero Estos buenos que son puras weas Ya Y ahí sube ese payabo, bueno, ¿no? Oh, qué bueno Ah, pero mira, yo lo puedo mover Pero mira, wea ¿Qué ha hecho? Devuélveme todas mis cosas Suelta, 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 amigo Suéltelo Suéltelo No Devuélveme todas mis cosas Ya fui Fá Pero de verdad sí Ahora salta, mira Yo creo que saca la piedra Deja de agarrarme el palito Ah, pero saca la coche de tu madre Espérate, pero igual la puedo mover ¿La puedo bajar o no? Espérate Quédate quieto O muévete Muevete para la... Cache Cache Trucazo, con man ¿Qué? Ahora se van a la concha Eso madre Ahora tírense nomás, po, wea ¿Para dónde, wea? Para el fondo, aquí está el checkpoint ¿Y esta, wea? Uh Ah, pero espérate Ah, no, pues es para cruzar, no Espérate Puta, la wea tonta, wea ¿Ya? Sí, ahí está Ahí está Mira, la wea imbécil Un día pico ya vamos a... ¿La vas a sacar a esta wea? No vas a... Sí Cuidado Vámonos con calma Pero hermano, hay curado Vámonos con calma, no se vayan la... Oh, con chico, man Buatón, culeo Buatón, hijo Puta, se volvió la wea Cuidado Ayúdame, po, concha, tu madre No, perro de mierda Se fue la cico, man Ya, man Puta, el zapo, concha, tu Ayúdame, ayúdame, ayúdame Chao, culeo Que valga la pena este sacrificio Nailed it Nailed it Nailed it Llaman Ahí está, po, wea Ah Mira, ahí quedó Pero, ¿y para qué son estos cubos, culeo, entonces? ¿Y para dónde se fue la wea? No sé No Hay que irse en la pelota, wea Sí, wea Oh, concha, tu madre Ah, pero es que, ah, ya entendí Tienes que poner las cajas debajo de los palos Para que la pelota caiga siempre Hacia adelante Entonces nosotros ahora nos vamos a parar La puente aquí al laí también Ahí viene No Concha, tu madre, no me agarre de la wea, wea Ah, Indiana Jones Oh, aquí voy, aquí voy No me caí, concha de tu madre Me solté Me solté, pura wea Nada, wea ¿Pero te podía agarrar o tenés que girar arriba de ella? Puta, yo me agarré un resto Pero fue wea igual porque como que justo ahí no No había la wea No, sigue dando la vuelta, wea Ahora Ahí está Ahí está la wea Pero la wea pelu, wea Que chetube Espera, me voy a cachar con la wea La culia Que pelu, wea Que colgado aquí, wea La wea de los put Que sé que tenemos que ir a dos, wea O da más Porque por lo menos uno que hay que reír No podemos ir a dar uno, wea Ya No, porque ya es que distribuíamos el peso, wea Ahí viene, ahí viene Eso, eso Agárrate, po Conchetumario Conchetumario Se lo estábamos conmigo Ah, no, ahí va, ahí va Wea, no, no, es allá, culiao Es acá Hay un túnel a la derecha, wea ¿Antes de que baje? Sí Terrible antes Pero también se puede, eh Túnel, culiao Ya, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Estoy parado arriba de la wea Necesito que el pelazo salga Espérate Yo lo estoy firmando Trata de saltar, po Llegué Palito Palito, bombón, helado Sacar los cubitos O qué Bueno, ahí van Se mueven, po Se mueven, hermano Tírame, po No, tírame vos Tiremos Ya Ah, la verdad Tiene una forma Ya Eso, lo que se puede Al caso Yo creo que Y para qué habrá que Encajar Esto, wea ¿Por dónde pasó, wea? O pasó, salta aquí nomás Vamos, salta, culiao, wea Ah, pero ahí que ahí te pone Chao No sé cómo Chucha la que eso Pero bueno ¡Joder! ¡Talazo en los higos! A ver ¿Qué, wea? ¡Talazo en los higos! ¡Talazo en los higos!